...completan. Las generaciones, la relación intergeneracional es muy compleja. Hoy nosotros estamos formando en las universidades y en los colegios a dos generaciones. Uno se llama Centennials y los que están muy chiquitos se llaman Alpha. Son generaciones completamente tecnológicas, son generaciones de la inmediatez, son generaciones que tienen muy poca tolerancia a la frustración, pero son generaciones que tienen mucha información, son generaciones que tienen voz. O sea, recuerden que cuando tú y yo nos íbamos a enojar en la mesa del comedor, nuestra mamá nos decía, calladito te ves más bonito. Estos jóvenes hoy te hacen un crowdfunding y te levantan 100 mil pesos para ayudar a los perros de la calle. Pero tienen algo muy bueno estas generaciones y es que son generaciones de causas. Ellos están cansados de la corrupción, de la desigualdad y no lo entienden bien, pero están cansados de eso, están cansados del cambio climático. Entonces yo creo que es una generación con información, inmediatez, pero que son de causas. Nuestra labor, digamos dentro de generación, la mía es X, Millenials o Baby Boomers, es empoderarlos positivamente para que puedan construir soluciones. Ahora, esa relación...